Vamos a realizar la siguiente derivada fx igual al logaritmo natural de e elevado a la 3x a la cuarta más el logaritmo natural de x Primero debemos analizar esta expresión que el logaritmo de e elevado a un exponente es igual al mismo exponente Entonces, ¿qué podemos hacer? fx igual Si el logaritmo natural de e es igual a este exponente es decir, x igual a x podemos bajar 3x a la cuarta y desaparece el logaritmo natural de e más el logaritmo natural de x Ahora sí podemos derivar La derivada es igual, derivada de la primera es decir, de 3x a la cuarta más la derivada de la segunda que es el logaritmo natural de x Ahora Continuando con esta derivación aquí tenemos una derivada de una constante por una función podemos hacer este 3 sale de la derivada si la constante sale 3 por la derivada de x a la cuarta y más la derivada del logaritmo natural de x Ahora sí procedemos a realizar lo siguiente 3 4 multiplica al 1 que tenemos que haría 4x al 4 le quito 1 me quedaría 3 y por la derivada de x que es 1 más la derivada del logaritmo natural de x nos indica que es 1 sobre x entonces aquí podemos poner 1 sobre x La respuesta sería entonces igual multiplicando 4 por 3 son 12 x al cubo más 1 sobre x esta es la solución la derivada del logaritmo natural de x la derivada del logaritmo natural de x